Muy buenas perlas y bienvenidos a este canal de youtube en el que os traemos todo lo mejor para vuestros dispositivos EO Si sois administradores de un grupo de whatsapp este vídeo es para ti Porque os vamos a enseñar a eliminar esos mensajes que muchos usuarios pueden dejar en el grupo Y que pueden dar pie a malentendidos, insultos, que hayamos Que vamos, esos mensajes que de vez en cuando alguien sube y que no vienen a cuento Y que leen un pitote que pa que Pues bien, a partir de la versión de whatsapp Voy a mirarlo porque no me acuerdo No menos 2, 22, 21, 77 Podemos eliminar para todos cualquier mensaje que mande cualquier persona participante del grupo Y así evitar estos malentendidos que a veces pasan Vamos a explicar como hacerlo Bueno, pues vamos a demostrar como un administrador del grupo puede eliminar cualquier mensaje que mande cualquier participante en el grupo Para todos, o sea puede eliminarlo para todos los participantes del mismo grupo Vamos a hacer una prueba, vamos por ejemplo el usuario 2 Vamos a ver que manda una prueba, por ejemplo Un mensaje que por ejemplo el administrador del grupo no quiere que aparezca Por lo tanto si mantenemos pulsado y eliminamos Para todos vais a ver que nos avisa de que vamos a eliminar un mensaje y que se va a avisar a los demás participantes Y eliminamos el mensaje Y en la, en los chats de los demás participantes nos aparecerá que un administrador, en este caso Mariano Font Eliminó este mensaje Podréis ver que esa persona, el administrador puede eliminar cualquier mensaje que mande cualquier persona en un grupo Si enviamos otro, por ejemplo enviamos con este otro mensaje Aparecerán todos los grupos Pero, si esta persona que no es administradora quiere borrarlo Vamos a ver lo que pasa Solo podrá eliminarlo para ella Pero el administrador Como podemos repetir Si que podrá volver a eliminarlo para todos Vamos a hacer la prueba también con el otro Que en este caso si que puede eliminarlo para todos ya que es el que ha mandado el mensaje Osea que para un grupo de whatsapp Para eliminar un mensaje en un grupo de whatsapp Solo puede eliminarlo un administrador o la persona que lo haya enviado ¿Que os ha parecido? Super sencillo verdad Si es que whatsapp va poco a poco dando pasos cortitos Pero va mejorando mucho la aplicación Y nunca llegaré a ser como telegram Pero bueno Poco a poco va mejorando Y va haciéndose una aplicación mucho mejor Para todos los usuarios Hace poco explicamos como salir de un grupo Sin dejar rastro que aquí está Y esta actualización también trae esta función Que nos permite eliminar cualquier mensaje para todos Que envíe cualquier persona que sea participante del grupo En el que tu seas administrador Tu o cualquier otra persona vamos Pues nada más Esperemos que os haya gustado el vídeo Le deis al like O suscribáis al canal si no estáis suscritos Y ya sabéis En breve más y mejor En este canal de youtube Que está pensado y hecho solo Para ti Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!